Entonces, mal fue, ok, bien. Ah, perdón, corrijo, me faltó un cero. Ya valía 3 mil millones de dólares, porque los hermanos McDonald's hubiesen recibido 15 millones de dólares por año si en lugar de vender le permiten a Ray utilizar el concepto de la marca bajo una licencia, ok, a razón del 5% de las ventas. Se pudieron haber llevado 15 millones de dólares, que es lo que se lleva hoy la viuda de Ray Kroc, cada año. En diciembre de 2007, McDonald's anuncia la apertura de su restaurante 40 mil, es cierto. Había abierto 3 mil el último año. Esto fue después de la India, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cadenas de franquicias versus negocios independientes? Las cadenas de franquicias están eliminando a los negocios independientes, los están sacando del mercado. Les puedo dar un ejemplo a reserva de que alguno de los panelistas después complemente lo que voy a decir. En el caso de México, las tiendas de conveniencia de franquicia, Oxxo, Super City, Extra, 7-Eleven, han desplazado a las, ¿cómo se llaman acá pulperías? No, ¿verdad? Se llama Costa Rica. Tiendas de esquina. Tiendas de esquina, ¿ok? A las tiendas de esquina. O sea, por cada Oxxo que se abre en México, desaparecen 5 tiendas de esquina en las siguientes 6 manzanas. ¿Por qué? Una operación eficiente, limpia, bien iluminada, con aire acondicionado, abierta a las 24 horas del día, con suficiente abastecimiento y variedad de productos para satisfacer las necesidades de cualquier tienda que pueda tener la gente. Ya no, hasta el último que te ves, por si se te olvidó comprar tomates y chiles y cebollas para hacer tu salsa mexicana el domingo, ahí las tienen frescas. Es así lo que tienen frescos. Pero fuera de eso, todo está en esa tienda y puede seguir las 24 horas del día. Que no es la más barata, no, pero es la más cómoda. ¿Ok? Entonces, las cadenas están desplazando a los negocios independientes. A nivel mundial, dependiendo del mercado en el que se hable, pero en términos generales, y esto lo pueden ustedes ver según Naciones Unidas, así, a grosso modo, a nivel mundial, el 95% de los negocios independientes cierran antes de cumplir los primeros 5 años. O sea, la gente que dice, es que voy a poner un negocio, yo quiero tener mi negocio, me parece muy bien, y de pronto la gente empieza a tomar decisiones que a lo mejor de base están, digamos, equivocadas. Y están equivocadas porque no se ha hecho la investigación correcta. Les voy a dar un ejemplo muy simplista. La señora que ya casó a los hijos, pero no tiene nietos, y con las tendencias actuales, siente que van a pasar años antes que los hijos le den nietos, ¿verdad? Porque ahora ya las condiciones para tener ya familia no son las mismas que antes. Bueno, entonces, ¿qué hace? Está esperando que lleguen los bebés. Pero como no llegan los propios, entonces decide que quiere allegarse de los ajenos y quiere poner una tiendita de ropa de bebé para que le lleven muchos bebés, ¿no? Toma, se va a España con 20 mil euros, 30 mil euros, y según esto, en España hacen la mejor ropa de bebé del mundo, y entonces compra 20 mil o 25 mil euros de ropa para tener stock. Se los trae a México, se los trae a Guatemala, se los lleva a Bogotá, donde está la señora, y pone una tienda sin necesidad, sin conocimiento necesariamente del comercio, ¿ok? Y de pronto, dos años después, la ropita se está deshaciendo y está en la misma, en la vidriera. ¿Por qué? Porque hay una franquicia que se llama Bebé en la Infance, que cada seis meses te cambia la ropa, porque hasta la ropa de bebé tiene ya sus ciclos de moda. Y te llega la ropa de bebé con la licencia de Disney, o con la licencia de Marvel, y entonces se vuelve la ropa, se vuelve más atractiva y más barata que la que tiene la señora. Al final de cuentas, la señora perdió los 20 mil euros, más el tiempo, y probablemente hasta el matrimonio. Digo, es un ejemplo, vamos, genuino, que hace, la gente tiene su inquietud y su deseo, y me parece perfectamente bien que lo tenga, lo que tiene que hacer es investigar, antes de ponerse a hacer una decisión, hasta Benetton ya creó la franquicia de cero a doce años, ya te enfrentas a los monstruos textileros del mundo con ropa de bebé. ¿Por qué? ¿Lo hubieran pensado antes? Pues no, ¿verdad? Entonces son elementos que la señora tiene que entender. Le sale más barato comprar una franquicia de Del Anfam, y va a durarle 20 años, y va a estar siempre a la moda la señora y va a poder vender mucho. Las franquicias solucionan los cuatro principales problemas que enfrentan los negocios y las empresas para crecer. Estos cuatro elementos que voy a describir ahora, los tienen absolutamente todos los negocios en el mundo. Sin importar su tamaño, sin importar su giro, sin importar su mercado, sin importar su país, y sin importar el momento en el que está sucediendo. Todos los negocios enfrentan estos principales problemas. Uno, el costo de expansión con recursos propios. Yo no sé para aquellos de ustedes que tienen negocios, si les alcanza para todo lo que quieren hacer, o si ya se dieron cuenta que nunca hay suficiente dinero para hacer lo que uno quisiera hacer. ¿Ok? En el caso de una franquicia, los franquiciados aportan los recursos para la expansión. Ellos pagan la tienda, ellos pagan la inversión, ellos pagan el stock, el personal, la renta, etcétera, etcétera. No requieren de abrir sucursales propias. Se acabaron las inversiones en sucursales propias. Empiezas a abrir franquicias. Y además, el franquiciante recibe cuotas iniciales y regalías durante toda la vida de la franquicia. Segundo problema, recursos humanos. Esa interminable búsqueda de empleados serios, preparados, dispuestos, leales, inteligentes, honestos, y más encima de eso, guapos. ¿Ok? Aquí, cada franquiciatario, cada franquiciado, contrata a su propio personal de acuerdo a las normas que ustedes le dan. El franquiciador reduce gastos administrativos. Ya no tienes que estar administrando todo ese personal. Se eliminan pasivos laborales, especialmente en economías como las nuestras y sistemas judiciales y de protección al trabajador, que no las voy a criticar, simplemente digo, contratar un empleado en nuestras economías significa que estás comprando a alguien por nuestra vida, ¿no? O sea, sí, digo, o sea, vamos, no, ok. Se eliminan riesgos de seguridad porque el franquiciado cuida su propio negocio. Tienes 50 tiendas y de pronto, pues no sé, resulta de que te llama la dependienta y te dice, ya son las 9 y no ha llegado la cajera que es la que tiene la llave, ¿no?, del negocio. Y le dice, bueno, pues usted aquí llega y me llamas, ¿no? Llamas a las 10 de la mañana, otra vez, y no ha llegado la cajera, no hay quien abra la tienda, ya tenemos aquí a los clientes, ¿qué se puede hacer? Entonces el dueño agarra y dice, ok, a ver, déjame ver, la llave debe estar en tal, bueno, en verdad. Total, encuentra la llave, o sea, ya con un chalejero, ¿no?, hay que hacer las dos cosas. Entonces, abre la tienda, entra, a ver, va a la caja registradora y, ups, cero caja registradora, riesgo de seguridad. Pero la cajera estaba haciendo lo que le dijo su patrón, tú no te despegues de la caja, se la llevó con todo y el novio a Acapulco, ¿ok? Entonces, cuando el franquiciado es el que atiende el negocio, está al frente del negocio, tiene el control del negocio y hace que se le deposite todas las noches o él pasa a recoger su dinero, o sea, hay que cuidar el negocio, es la inversión, puede ser el patrimonio de la familia, no hay razón, ¿me entiendes? Entonces, en cambio, el franquiciado, cada uno de los franquiciados hace su trabajo con su una, dos o tres tiendas que tiene franquiciadas. Tercer problema, la carrera contra el tiempo. Nunca hay suficiente tiempo para hacer todo lo que se necesita, quisiera o pudiera hacer. Los mercados se ganan por oportunidad. El local estaba disponible, acabamos de ver una presentación de Cowboy Packers hace un rato, que te habla de los ciclos y cuándo te conviene rentar un local y cuándo no te conviene rentar. Hay técnicas para eso, hay que entender ese tipo de flujos. Sin embargo, las franquicias logran penetración acelerada de un mercado que sería imposible de lograr con recursos propios a esa velocidad. Tú puedes estar habiendo franquicias al mismo tiempo en cien ciudades. No hay razón para no ser solicitado de organización. Puedes abrir, digo, hay, nosotros tenemos clientes que han abierto una franquicia por semana durante los últimos cinco años. Así, una, 1.1 franquicias y luego ya vas a decimales. Hoy estamos hablando de un montón. Estamos hablando de 150 franquicias en menos de dos años. Lindo, ¿no? Dijo y se gana mil dólares al mes por cada franquicia, ¿no? Después de haberse pagado todo. 1.500, no sé cuánto. Es una de las 25 franquicias más importantes en México. Es que se quede de nuestro y hace donitas. Donitas. O sea, es un negocio relativamente sencillo. Conocen Little Orbits, ¿no? No es la dona grande así, no, no, no. Es la donita pequeñita con su, este, chocolate de la tierra encima y, este, perlitas de dulce. Y con eso el señor tiene 150 o 200 franquicias en menos de tres años. Ok, bien. Problema número cuatro. Las amenazas competitivas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que hay unos hijos, perdón, hay señoras presentes, unos HP que les quieren quitar el negocio que tienen ustedes a sus clientes. ¿Se han dado cuenta de eso? Desgraciados, ¿no? Francamente. O sea, tienes amenazas competitivas. Cuando tú tienes una franquicia, puedes rebasar a competidores actuales y desestimular a competidores futuros porque estás levantando la barrera del costo de oportunidad. De pronto, y les voy a dar un ejemplo, creo que son marcas muy grandes, pero al final de cuentas se acuerden que el origen fue el mismo. De McDonald's y de Burger King. O sea, cada quien hizo con una. Durante 20 años, Burger King trató de alcanzar a McDonald's. Pero así, con una obsesión, con una pasión, con una desesperación, si no daban los resultados de estar alcanzando a McDonald's, perdías el puesto del presidente de Burger King, no había poder humano que te salvara. Hasta que llegó alguien con inteligencia y dijo, espérame tantito, McDonald's tiene 20 mil tiendas, nosotros tenemos 5 mil. Según mis números, nos vamos a acabar la compañía, la vamos a quebrar y jamás vamos a alcanzar a McDonald's. No en nuestras comisiones. ¿Correcto? Entonces, a este señor le va a convencer al Consejo de Administración de Burger King, decir, que démonos donde estemos, sigamos creciendo con certeza, pero no pongamos en peligro el negocio tratando de alcanzar al otro. Adiós. O sea, llega un momento en que un competidor puede decir, oye, ya mi competidor ya tiene 7 restaurantes, 8 restaurantes, ya, ¿para qué le sigo? Yo quiero tener... No. Entonces, te estimulas a un posible competidor, ¿no? Porque te le vas 100 metros adelante.